Para comenzar, este día miércoles vamos a partir con la mirada de la gestión. Es súper interesante cómo los científicos de nuestra área podamos apoyar la toma de decisiones. Pero quienes están en esa área son justamente estos tomadores de decisiones, los que nos hacen posible justamente la ejecución de muchas medidas de compensación, de mitigación y también orientación de investigación que tiene real impacto en la conservación de carnívoros. Y para eso entonces tenemos hoy día nuestra primera charlista o grupo de charlistas, que es Catherine Daza y Orca Reyes, que representan el servicio de agrícola ganadero, con la temática de actividades humanas y su impacto en la conservación de carnívoros. Entonces quisiera dar un aplauso a Catherine Yorca, invitarla a esta, al estrado aquí para que... Gracias. 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 Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escucho ya? Muchas gracias por la presentación. Nosotros somos del Servicio Aricol y Ganadero y estamos muy agradecidos de la invitación que hoy nos convoca este día para poder mostrar de alguna forma también el trabajo que nosotros hacemos respecto a lo que es la fauna silvestre en el Servicio Aricol y Ganadero. Y el día de hoy vamos a presentar con Yorca la atención de denuncias relacionadas con puma, con la especie puma con color en el Servicio Aricol y Ganadero de la Región Metropolitana de Chile y un análisis que va a estar asociado a los ejemplares que han sido capturados por nosotros. Para ponernos en contexto, porque sabemos que hay muchas personas el día de hoy que no son de nuestro país, yo les voy a dar una breve pincelada respecto a qué es y qué hace el SAC. El SAC es el organismo oficial del Estado de Chile que está encargado de apoyar el desarrollo de la agricultura, los bosques, la ganadería, a través de la protección y el mejoramiento de la salud de los animales y los vegetales. El Servicio Aricol y Ganadero está presente en todo el territorio nacional a través de 16 direcciones regionales, 66 oficinas sectoriales, 96 controles fronterizos y 11 laboratorios de diagnóstico con avanzada tecnología de análisis. Ahí ustedes en pantalla pueden visualizar el organigrama del Servicio Aricol y Ganadero, donde se muestra que es un servicio más bien estratificado, donde existe un nivel central, que es principalmente normativo, y un nivel regional, que es principalmente operativo, el donde nosotros pertenecemos con Yorca. Quienes realizan las actividades operativas en el Servicio Aricol y Ganadero son las diferentes divisiones que lo conforman y la División de Protección de Recursos Naturales Renovables es la división que se encarga de lo que es la conservación de la fauna silvestre. Aquí está la División de Protección de Recursos Naturales que se organiza en los departamentos que ustedes pueden ver en pantalla, en donde el Departamento de Vida Silvestre al cual pertenecemos se encarga de la conservación y el fomento de las especies de flora y fauna silvestre de Chile y también su uso sostenible. Otra actividad que también realiza el Departamento de Vida Silvestre es la fiscalización de la normativa, como es la ley de casa y su reglamento. También realiza funciones de rescate de fauna silvestre que tienen limitación de libre desplazamiento y también nosotros recibimos atención de denuncias y atendemos denuncias que tienen que ver con fauna silvestre. Y respecto a estas denuncias es donde quiero detenerme un poco porque quiero contarles que para la atención de denuncias de fauna silvestre nosotros tenemos un protocolo el cual nos indica la forma en que tenemos que actuar para atender este tipo de denuncias. El objetivo de este protocolo es definir los pasos y las responsabilidades en aquellas denuncias que involucran fauna silvestre pero que tienen limitación de desplazarse libremente. Este protocolo se clasifica, clasifican las denuncias en tres tipos, según coloración verde, amarilla o roja, en donde el color verde son aquellas denuncias que involucran fauna silvestre, fauna silvestre que tienen que ver, que son dañinas o perjudiciales, o animales que son de menor tamaño, como por ejemplo paseriformes. En este código verde el SAC no va a atender las denuncias a terreno, sino que más bien se resuelven de forma telefónica o vía correo electrónico. La otra clasificación de las denuncias, el código amarillo, son aquellas especies que ya son de un poquito mayor tamaño, en donde el SAC sí va a terreno a rescatar a los animales y posteriormente los envía a un centro de rescate y rehabilitación. Y la clasificación de código rojo son aquellas denuncias en que tienen un gran impacto mediático o puede tener un impacto a tercero. Es por eso que sí o sí esta atención de denuncia de código rojo se atiende en terreno a través de un equipo especializado llamado código rojo, que está conformado por diferentes funcionarios, y a través de ese equipo, que recibe capacitaciones constantemente, se atiende en terreno a este tipo de denuncias que involucran principalmente carnívoros, como por ejemplo los pumas. Y vamos directamente ahora a lo que nos convoca hoy en día en la presentación que estamos realizando, y es presentarles a ustedes las denuncias que hemos tenido en el Servicio Agrícola y Ganadero, históricamente desde el año 2008 a la fecha, en donde hemos recepcionado 136 denuncias relacionadas solamente con pumas. De aquí en adelante vamos a hablar solamente de denuncias relacionadas con pumas. En la tabla número 1 ustedes pueden ver que nosotros clasificamos las denuncias en eventos, como son ataques de pumas hacia otros animales, avistamientos de pumas, capturas de pumas y muertes de pumas. Es en este sentido que las denuncias relacionadas con avistamientos de pumas son las que mayormente nosotros recibimos con un número de 88 denuncias, lo que corresponde a 65% de las denuncias que se relacionan con pumas desde el 2008 a la fecha. En segundo lugar tenemos las denuncias que involucran ataques de pumas hacia otros animales, con 26 denuncias, las capturas de pumas, que han sido 15 desde el año 2008 a la fecha, y hemos tenido 7 denuncias de muerte de pumas desde el 2008 a la fecha. En el gráfico que pueden ver en pantalla se ve claramente como la línea de tendencia ha ido en aumento desde el año 2008 hasta el año 2022 en cuanto al incremento de las denuncias, en donde el año 2020 fue el año en que se registró el pic de denuncias, el año en que más denuncias nosotros recibimos respecto a la especie de puma con color. En segundo lugar está el año 2018 con 18 denuncias y el año 2016 en tercer lugar con 12 denuncias. Aquí es importante señalar que el año 2020, el año en que más denuncias del SAC ha recibido respecto a pumas con color, fue el año que justamente empezó la pandemia. Fue el año en que tuvimos cuarentenas muy prolongadas encerrados en la casa y en donde incluso hubo también toque de queda. El siguiente gráfico, el número 2, podemos ver el tipo y número de eventos que ocurrieron relacionados con puma desde el año 2008 a la fecha, en donde, como les dije anteriormente en el gráfico anterior, el año 2020 es el año en donde más denuncias han habido relacionadas con puma, con 28 avistamientos, 11 capturas, 5 ataques a otros animales y 3 muertes de puma. En cuanto a los avistamientos, le sigue al año 2020, el año 2018 con 16 avistamientos y en tercer lugar el año 2016 con 8 avistamientos. En cuanto a las capturas... Eso viene... En cuanto a las capturas de pumas, tenemos que el año 2020, el año en que más pumas hemos capturado, 11 pumas capturados por el Servicio Arícoli y Ganadero, en conjunto con el Centro de Rehabilitación del Zoológico Nacional y también en una oportunidad con el Buinzó. En segundo lugar, el año 2019 nos realizamos dos capturas y los años 2010, 2014 y 2022 se ha realizado una captura de puma en esos años. Y en cuanto a las muertes, el año 2020 fue en donde más se registraron muerte, con tres muertes, el 2019 dos muertes y los años 2020 y 2016 una muerte cada año. A continuación les voy a mostrar el registro histórico de las denuncias recepcionadas en el SAC de la región metropolitana y que involucran a pumas por años. Así como en el 2008, podemos ver claramente que la denuncia que se realizó, que recepcionamos como servicio, fue solo de un ataque en la comuna de Colina, donde estamos actualmente, el año 2011, el año 2010, tenemos dos eventos de captura, que es una muerte en la comuna de Tiltil y una captura en la comuna de Colina. El año 2012, tenemos dos tipos de eventos de denuncia, que es ataque y avistamiento. El ataque fue en la comuna de Colina, donde estamos actualmente, y los avistamientos principalmente fueron en el sector de la comuna de Puente Alto y San José de Maipo. El año 2014, se nota claramente que la denuncia más ingresada al Servicio Agricola de Ganaderos fueron avistamientos en el sector nororiente de Santiago, y ese año 2014 hubo una captura en la comuna de Vitacura. El año 2016, hubo tres eventos de denuncia de Puma, que son ataque, avistamiento y muerte, en donde claramente los avistamientos fueron las denuncias que más ingresaron al servicio en ese año. El año 2018, hubo dos tipos de eventos, que son ataque y avistamiento, ataque principalmente en la comuna de Los Varnes Chías, y avistamiento nuevamente con mayor cantidad en el sector nororiente de la región metropolitana. Y el año 2020, como pueden ver, el año en que más denuncias hemos recibido respecto a ejemplares de Puma, donde se realizaron 11 capturas de Puma, 88 avistamientos, y nuevamente se repite la tendencia de que es el mayor número en el sector nororiente de la región metropolitana. Y este año 2022, estas son las denuncias que actualmente llevamos, con una captura de Puma, donde también han habido denuncias de ataque y de avistamiento. Respecto a las denuncias de ataque, desde el año 2008 a la fecha, hemos recibido 26 denuncias de ataque, las cuales han sido 18 a ganado doméstico y 8 ataques a perros con dueños. Las comunas donde principalmente se registran este tipo de denuncias de ataque son Colina, Los Varnes Chías y San José de Maipo, con 6 denuncias cada una, lo que corresponde al 23% cada una de estas comunas, el 23% total del ataque. Los animales depredados son ganado doméstico y perros con dueños. Importante resaltar que de estas 26 denuncias de ataque, solo 6 denuncias, el servicio agrícola y ganadero ha podido constatar con grado de certeza que el agente causal fue un Puma. A pesar de que la denuncia ingresa al servicio como agente causal del Puma, nosotros solamente en 6 oportunidades hemos podido corroborarlo, principalmente porque es porque generalmente las denuncias que ingresan al servicio son denuncias tardías, en donde nosotros vamos a terreno y el cuerpo depredado generalmente ya ha sido removido, ha sido manipulado, ha sido comido por otra especie de animales. Y la otra situación de por qué tan pocas denuncias hemos podido corroborar es porque también las denuncias que de repente nos hace la comunidad tienen las coordenadas que no corresponden. Entonces no podemos llegar a las denuncias que claramente por lo general son en el sector cordillerano de la capital, donde no es muy fácil llegar y en ese sentido tenemos que tener coordenadas acordes y que sean certeras para poder llegar al lugar de la denuncia. En cuanto a las denuncias de avistamiento, les conté que son 88 desde el año 2008 a la fecha y es importante recalcar que 6 de estas denuncias han sido de hembras deambulando con sus crías y 3 de estas denuncias han sido de solo crías deambulando, solitas. Las comunas donde más se produce la denuncia de avistamiento es Colina con 21 denuncias, Leciguelo Barnechea con 17 denuncias y en tercer lugar la comuna de San José de Maipo con 11 denuncias de avistamiento. En cuanto a las denuncias de muerte de animales, y aquí está lo que estaba preguntando, hemos recibido 7 denuncias a la fecha, desde el 2008, en donde la comuna que mayor denuncia hemos recibido es Tiltil, con 4 denuncias, lo que corresponde al 58% de estas denuncias, y Curacadí, San José de Maipo y La Florida con una denuncia cada una. Dos de estas denuncias han sido por Pumas que hemos encontrado abogados, ya, uno en la Comuna de La Florida y otro aquí en Colina. Dos denuncias han sido por atropellos, una denuncia por presunta caza, y las otras dos muertes de Pumas han sido indeterminadas. Hemos llegado muy tarde, los cadáveres han tenido fechas de data muy antiguas. Y en cuanto a las denuncias de Pumas que han terminado en captura, desde el 2008 a la fecha, les contamos de que este servicio, en conjunto con el apoyo del Zoológico Nacional y de Winsor, se han realizado 6 capturas de hembras, dentro de ellas una senil, una cría y 4 ejemplares adultos. Hemos capturado 8 ejemplares machos y una captura de un animal del sexo indeterminado que es muy antiguo, del año 2010. La comuna donde mayormente se realizaron estas capturas fue en Colina, con 6 capturas. Luego, en segundo lugar, la Comuna de La Barnechea, con 4 capturas. La Comuna de Las Condas, en tercer lugar. Y en Ñuñó y Pitacura hemos capturado un Puma en cada una de esas comunas. Entonces, yo ahora vengo a hablar solamente de los análisis asociados a los Pumas capturados, acotados solamente entre los años 2019 al 2022. Entonces, para ello, lo que hice yo fue agrupar primero todos los datos y tratar de diferenciarlos, ya sea por sectores o comunas donde ocurrieron estas capturas, estaciones del año, épocas del año. Y además, tomé algunos exámenes con voluntarios o análisis de laboratorio que se realizaron a estos Pumas para poder ver si había alguna diferencia que pudiera indicarnos el por qué esta captura tan notoria en estos últimos años. Entonces, lo primero que hice fue tomar todas las denuncias que ocurrieron, ¿cierto? Esto es del 2019 al 2022. Y ahí, obviamente, es evidente que de esos cuatro años realizamos 72 denuncias, ya, lo cual es el 53% del total de denuncias que recibimos hace 14 años. Por tanto, en estos últimos cuatro años aumentaron mucho las denuncias asociadas a Puma. De estas 72 denuncias, se concentran generalmente en cinco comunas, que son Colina, San José de Maipo, Lobarnechea, Las Condes y Tiltil. Cabe mencionar y destacar también que todos estos registros son de solamente las denuncias que nos llegan a nosotros como servicio, Orico y Ebanadero, ¿cierto? La comuna con mayor denuncia dentro de estos últimos cuatro años ha sido Colina con un 19%, Lobarnechea con un 17%, después lo sigue San José de Maipo con un 13% y luego Tiltil con 11% y Las Condes con un 10%. Ahora, enfocándonos solamente en las capturas que se realizaron, nosotros hicimos 14 capturas que se hicieron desde el 2014 al 2022. De estas, más del 80% de las capturas fueron realizadas en el sector nororiente de la región metropolitana, concentrándose también en el sector de Colina, Lobarnechea y Las Condes. Acá hay un gráfico que es muy similar a lo que realizó Katy, ¿cierto? Pero son solo las capturas que se realizaron y evidentemente todas las capturas que se realizaron están enfocadas y están más inclinadas, ¿cierto? Para el sector norte de la región metropolitana, tanto en Colina, Lobarnechea y Bitácura. ¿Ya? Bueno, acá también hay un equipo asociado, como hablaba Katherine, a hacer las capturas, que es el equipo Código Rojo, el cual está compuesto por ocho funcionarios, dos de ellos somos veterinarios, los funcionarios restantes tienen roles principales e importantes dentro del grupo, dos de ellos son los que preparan los tiros, ¿cierto? Los que preparan los dardos. Y además está el líder del equipo, que es el que hace las coordinaciones con las diferentes instituciones, ya sea carabineros, municipalidades, bomberos o cualquier otra institución que sea necesaria para poder efectuar estas capturas. Y también la coordinación interna que tenemos que tener siempre, o que siempre lo hemos hecho en apoyo con el Zoológico Metropolitano o en algunos casos con Buinzó. Nosotros habitualmente estamos capacitándonos, haciendo pruebas de tiro, capacitando a nuevos funcionarios, para ir mejorando cada vez más en estos tipos de procesos. Siguiendo entonces con las capturas que se hicieron desde el 2019 al 2022, también hice una agrupación de acuerdo a las fechas en las que se hicieron estas capturas y las separé según estaciones del año para ver si había alguna diferencia significativa. Y la verdad es que en estos últimos cuatro años, todas las capturas que se hicieron, no hay una diferencia significativa. Fue súper parejo las capturas que se hicieron tanto en invierno, en verano, en primavera o en otoño. Ya creo que hay un poco más en otoño, pero es mínima. Y la verdad es que tomé todos estos datos desde el 2019 al 2022 y no contenta con eso, también tomé los datos desde el 2008 hasta el 2022 para ver si había alguna diferencia significativa en las estaciones del año. Y la verdad es que me salió un gráfico muy similar y muy parejo. También era como muy parejo en todas las estaciones del año, los avistamientos, las capturas, las denuncias, todo fue muy parejo durante todas las estaciones del año. No había una diferencia significativa. Hice lo mismo con los ejemplares capturados, tratando de diferenciarlos en cuáles ejemplares, diferenciándolos a través del sexo. Se había más capturas de macho y hembra, y la verdad es que tampoco hubo una diferencia significativa de acuerdo a nuestro registro. Hubieron ocho machos capturados y seis hembras, por tanto era como súper parejo el porcentaje de captura diferenciándolo en sexo. Por tanto, nosotros podríamos haber pensado en asociarlo en épocas reproductivas, y la verdad es que fue súper parejo el hallazgo que encontramos. Entonces empezamos a ver los exámenes complementarios o análisis de sangre del laboratorio. Y todos los pumas capturados, los ejemplares capturados, le tomaron exámenes del laboratorio. Entre ellos los más comunes fueron hemograma, perfil bioquímico, examen serológico, detección de toxoplasma gondii, PCR, entre otros. Y la verdad es que de todos los ejemplares, mucha diferencia en los resultados tampoco hubo. Acá dejé algunos solamente en la tabla, porque a todos generalmente se les hicieron los mismos exámenes. Solamente, que es el que tengo marcado, que es el ejemplar número 4, que es una hembra cernil que fue capturada el 2 de abril, solamente en ella hubo alguna diferencia significativa que nos pudo indicar, digamos, que había anemia macrocítica normocrómica, pero aparte de eso, al hacerle otro examen, examen clínico, estando en el zoológico metropolitano, un cardiólogo le realizó una revisión y encontró una alteración en el ventrículo izquierdo. Por tanto, la recomendación era seguir haciéndole revisiones periódicas para ver en qué situación se encontraba. Y por tanto, después de eso, nosotros, en conjunto también con el zoológico metropolitano, se decidió que esa hembra, aparte de una hembra cernil, no pudiera ser reinsertada al medio ambiente y se destinó a cautiverio. También se hicieron exámenes serológicos para detectar el virus de inmunodeficiencia felina y de leucemia felina en casi todos los ejemplares, que no en todos, salió negativo. Y esto es importante porque eso también nos determina si podemos hacer la reinserción o no al medio ambiente de los ejemplares. Por tanto, de todos los ejemplares capturados, la mayoría fue reinsertado. También se hizo detección de Toxoplasma gondii, que es una enfermedad también zoonótica. Y también los ejemplares que se muestraron, mostraron títulos bajos de antígeno. Todos fueron negativos también a Toxoplasma gondii. De los ejemplares muestrados, tres fueron hembras, un macho y todos ellos, la característica que tenían es que eran subadultos también. Entonces, en conclusión, la verdad es que haciendo un análisis general de todos los parámetros que nosotros teníamos, digamos, registrados, la verdad es que no hay una diferencia o hay algo que nos indique el por qué pudieron haber más capturas en los últimos años. La verdad es que no hay una diferencia de sexo, según los registros nuestros. No hay una diferencia en estación del año tampoco que pudiéramos decir, mira, fíjate que se baja más en invierno, en verano, en primavera, otoño. Tampoco hay una diferencia significativa. Y revisando los análisis del laboratorio que se hicieron en estos ejemplares, tampoco hay algo que nos indique que a lo mejor el animal estaba cruzando con alguna enfermedad infectocontagiosa o que sea alguna enfermedad crónica o algún otro tipo de enfermedad que pudiera decirnos que en realidad fueron capturados porque tenían alguna deficiencia o alguna alimentación. Entonces, luego de eso nosotros nos preguntamos, ¿cuáles fueron las causas del aumento de las denuncias o avistamiento de capturas de Puma en este último tiempo? Y la verdad es que nos quedan cuatro opciones a nuestro parecer, que puede ser la pandemia, ¿cierto? Que la pandemia en este último tiempo, con la cuarentena súper estricta, el toque de queda, que justo coincide con el mayor avistamiento o captura de Puma. También puede ser el aumento de población de Puma, que eso obviamente tampoco lo tenemos claro, si efectivamente es así, un aumento de la población. También puede ser el crecimiento poblacional y el impacto antrópico que genera el hombre, ¿cierto? En el medio ambiente, y que pueda causar este tipo de avistamiento o capturas en el sector. O definitivamente el cambio climático, que como todos sabemos hace mucho tiempo ya hay bastante sequía también en la región, y enfocándonos también en el lugar donde han sido la mayor cantidad de avistamientos, que es la parte nororiente. Nosotros también tenemos registrado una baja considerable de la masa ganadera del sector y por tanto entenderíamos que puede ser la escasez de alimentos también y que es por eso posiblemente bajen, aparte de la escasez de agua. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, gracias. Yorca. Yorca. Caterin. Caterin. Bueno, tenemos unos minutos de preguntas. Entiendo que tenemos tres, hay dos micrófonos que tenemos en la sala. Uno tengo yo, Rodríguez y Rodrigo Villalobos que están en la esquina. Y también tenemos preguntas, o sea, tenemos ahí a Gustavo que nos va a apoyar con las preguntas de la audiencia que está en el streaming. Entonces, quería abrir un poco la palabra para quienes tengan preguntas. Entiendo que Warren, parece que tú tenías una pregunta. Te voy a pasar el micrófono. Muchas gracias. Muy interesante. Cuando refieren al PCR, ¿qué están buscando? Ah, PCR, generalmente fue para detectar distemper, también parovirus, veneno, micoplasma, también. Enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas, sí. Gracias. ¿Sí? Interesante. Bueno, como ustedes saben, alguna vez estuve en el SAT unos cuantos añitos. Lo único, yo le contaba a la Katy que hubiera sido interesante tomar un poco la experiencia de otras regiones. Por ejemplo, solamente en la región de Coquimbo, que nosotros hicimos cuatro años de estudio, había más de 900 casos de denuncias. Entonces, hay regiones, Magallanes, Aysén, tienen muchísimas regiones. Entonces, sería interesante. Ojalá a nivel central, Rafael no ha venido, pero, bueno, ¿hay alguien de nivel central? No, no. Sí. Ah, André, André. Eso, a ver si tomen la aposta y ojalá hagan un... porque los números explotarían con... si lo hacemos a nivel nacional. Gracias. Gracias. Hola. Sí, gracias. Hay dos teorías con respecto al aumento de presencia de Puma, por lo menos en la zona central de la región metropolitana, que en realidad no han sido estudiadas a fondo, pero tiene que ver a lo contrario de lo expuesto con respecto a la sequía, es que, por lo menos en la región metropolitana, en el sector de Colina y los Andréchea, los animales, gran parte de los animales de los ganaderos fueron abandonados. Hay que recordar que la sequía lleva por lo menos 10, 12 años acá en la región y eso ha hecho que gran parte de los ganaderos hayan abandonado animales. Eso significa disponibilidad de alimento para los Puma. Por lo tanto, éxito en la reproducción y la verdad es que la mayoría de los Pumas que han aparecido y que han sido capturados son animales juveniles posiblemente en búsqueda de nuevos territorios y que han sufrido el impacto del encuentro con el ser humano. Y la otra teoría que es media descabellada pero también es razón de análisis es el aumento de la delincuencia en la región. Hay mucha gente que se pregunta qué tiene que ver la delincuencia con el tema pero la delincuencia ha provocado que los condominios bueno, la gente de Santiago conoce los condominios del sector de Chicureo no han lecheadas hace un tiempo contaban con un guardia de seguridad producto de la delincuencia ahora cuentan con diez guardias de seguridad que trabajan día y noche y hace un tiempo contaban con una o dos trampas de o sea, perdón cámaras de seguridad a la entrada y a la salida y ahora tienen 20 y eso ha significado un aumento en los avistamientos de estos animales que en definitiva siempre han tenido presencia en estos sectores colindantes entre el área urbana y la zona silvestre. Gracias. Hola una consulta como Agustín yo también tengo la camiseta al sac así que también fui en algún momento yo tengo una consulta respecto al tema de la liberación porque qué criterio ocupan como para liberar y en qué lugar porque por el ámbito hogar y por otro lado que muchas veces críanceros siempre está el mito de que hoy el sac anda asustando animales y nos está atacando a nuestro canado entonces si es que hay algún criterio que se esté generando y lo otro es si se podría hacer algún nexo con alguna empresa X para poder ponerle collares para poder ver cómo se están moviendo estos que justamente se pueden estar se atrapando eso sí el criterio que utilizamos no tomamos una decisión solos como servicio también pedimos la opinión a diferentes expertos en el tema aquí hay varias caras conocidas que en más de alguna oportunidad no hemos comunicado con ellos para pedir su opinión al respecto claramente son en sectores de la alta cordillera ojalá no muy cercano al lugar donde fue capturado porque no sabemos el motivo por qué el animal bajó más de la cuenta quizás un animal perdido a lo mejor en busca de territorio desplazado por otros animales falta de alimento etcétera etcétera el criterio que usamos bueno y el lugar que decidimos en realidad también es un lugar que no lo damos a conocer a las personas por razones obvias por temas de peligro de que el animal sea cazado y también como tú dices intentamos buscar lugares donde no vayamos a tener problemas con crianceros donde ojalá no hayan estas agrupaciones de crianceros que posean animales alimentándose en esos sectores vamos a la pregunta de Cristian Saucedo y después le damos a las preguntas del streaming gracias si la pregunta apunta un poco a lo mismo el tema hay cierta hipótesis respecto las causas que podrían haber llevado a este incremento y en algún momento se planteó en las mesas de técnica la conveniencia de marcar algunos animales y en realidad más que desplazarlos a otras áreas dejarlos en la área en que están para un poco entender qué es lo que está ocurriendo no es lo mismo marcar animales juveniles o adultos pero intentar a través de esa vía aportar información en esa línea porque al final si por ahí la intervención lo estamos llevando a otras zonas que han o sea van a seguir ocurriendo estas denuncias pero seguimos en el fondo en el plano de la hipótesis respecto a las causas que podrían estar asociadas y que por lo general tienen que ver con la oferta de comida la dispersión etcétera pero en el fondo habría un poquito más de certeza entonces por ahí no sé si escuché en algún momento que se habían marcado la pregunta ¿hay algo de eso o se va a presentar quizá más adelante? Sí, hubieron dos ejemplares que se pudieron instalar Radio Collar dos ejemplares que fueron reinsertados con Radio Collar y en los cuales se le hizo monitoreo también pero solamente bueno contamos con estos dos nomás claro hubiese sido ideal que pudiéramos haber tenido yo creo que los medios para poder tener Radio Collar para todos los ejemplares pero no fue posible Un ejemplar fue monitoreado bueno no trajimos los resultados el día de hoy pero va a ser para puede ser para futuras presentaciones y el segundo animal fue monitoreado por el proyecto no sé si a lo mejor algún día bueno vamos a ver algún día esos resultados y respecto me faltó responderte respecto a los Radio Collares el tema de las capturas de Puma para nosotros fue algo muy repentino tuvimos que en la marcha ponernos a ser capacitados a condicionarnos de materiales para realizar estas capturas porque no había nadie más que las hiciera y nosotros éramos servicios que teníamos que hacernos cargo de un animal que estaba deambulando en zona urbana entonces bueno como servicio público nos cuesta un poco de más el conseguir el financiamiento de hecho los Radio Collar de los dos animales que se han seguido hasta el momento uno fue un Radio Collar heredado del trabajo que hizo Agustín en la cuarta región con el SAC y el segundo animal fue un collar que fue donado por el proyecto GEF que tampoco era de nosotros entonces todavía estamos nosotros en camino para seguir formándonos como no sé si llamar capturadores de Puma pero tenemos que hacernos como servicio cargo de esta situación que está ocurriendo y bueno de a poco tenemos que estar implementándonos porque no son baratos tampoco los Radio Collar entonces generalmente en el servicio público tenemos un poco de limitación en cuanto a recursos los recursos generalmente se distribuyen hacia otras otras actividades pero estamos súper conscientes de eso que tenemos que hacer un monitoreo y un seguimiento más acuicioso de estos animales por razones de tiempo ahora tenemos que empezar el tema del streaming hay varias preguntas así que dale Gustavo ya la primera pregunta es de Esteban Grajales desde Colombia y pregunta ¿qué análisis de estadísticos emplearon para comprobar la influencia de las variables explicativas sobre el aumento de las capturas? no no creamos no es que no hicimos análisis estadísticos sobre eso solamente de los registros que teníamos en nuestro en nuestro fuente no más oírse ok la otra pregunta es de Olver Llanos y dice en la caqueta no sé hay más apariciones de pumas y hay cacerías por retaliación ¿cómo podemos mitigar los avistamientos de puma cerca de las fincas ganaderas? ¿cómo pueden mitigar los avistamientos de puma desde las fincas ganaderas? ¿desde las qué? desde las fincas ganaderas fincas 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 bueno Leonardo de Colombia habla de la caqueta realmente no sé qué es caqueta pero habla sobre las apariciones de puma y si hay cacería por el tema de depredación o sea por retaliación él pregunta ¿cómo podemos mitigar los avistamientos de puma en mitigar los avistamientos de puma cerca de las fincas ganaderos cerca de los sectores ganaderos si es que hay al final algún método para evitar que los puma se acerquen a los lugares más que mitigar los avistamientos creo que los avistamientos pueden seguir ocurriendo sino que lo que aquí hay que mitigar es el ataque de los puma hacia ganado doméstico en ese sentido entonces es lo que nosotros tratamos de educar también tratamos de educar a los ganaderos al respecto de que tienen que cuidar de su ganado de a lo mejor acompañar a través de perros perros que se puedan domesticar para el avivamiento del puma etcétera hacer difusión y educación en el fondo con los ganaderos y que ellos también se hagan cargo de su ganado ahora la diferencia quizás como están allá distribuidos los ganaderos yo creo que va por ahí la respuesta porque está relacionada si hay metodología relacionada que los pumas al final no se acerquen a los sitios ganaderos ya gracias un aplauso nuevo para la gente de SAC y Orca Catherine muchas gracias gracias y orca y orca y orca y orca y orca y orca Gracias.